¡Queremos los libres y queremos los vivas! 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 ¡Queremos los libres y queremos! ¡Queremos los libres y queremos los vivas! ¡Queremos los libres y queremos los vivas! ¡Queremos los libres y queremos los vivas! ¡Queremos los libres y queremos los libres! ¡Queremos los libres y queremos los libres! ¡Queremos los libres y queremos los libres y queremos los libres! ¡Queremos los libres y queremos los libres! que queremos apitar, alianza criminal, patriarcado es capital, alianza criminal. Alianza criminal, alianza criminal, alianza criminal. Se tocan la una, repostamos todas.